Estamos muy contentos porque pudimos restituir ya a una de nuestras maestras de danza que había sido despedida por pedir mejoras laborales en la administración anterior. Es una alegría muy grande, me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, con mi familia, con todos mis buenos amigos, con todas las personas de Guatemala que nos han apoyado, como el gran balé nacional de Guatemala, Krista Mertins. Consideramos que este es un buen indicio que hace notorio el cambio con este nuevo gobierno, somos un gobierno de puertas abiertas. Insto a todos a que sigamos luchando por nuestros derechos y sobre todo no renunciar a nuestros valores. Los jóvenes tienen mucho por dar, entonces tenemos la obligación también moral de poder abrir esos espacios para que ellos se desarrollen al máximo. Queremos contar con una orquesta sinfónica completa, un ballet completo, una planta de docentes en nuestras instituciones completos y en la medida de lo posible ir mejorando todas las instituciones. Estoy muy feliz, muy agradecida, sé que no ha sido fácil el camino, pero aquí estoy con fe en Dios y en todos los procesos de justicia de este país. Espero que mis compañeros estén pronto de vuelta al igual que yo.